José Adán Aguirre decidió no postularse para ser reelecto como presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Aguirre, quien lleva 13 años al frente del COSEP, recalcó en una carta abierta que publicó este lunes que su apuesta ha sido fortalecer la gremialidad y reconoció que cometió errores, por los cuales pidió disculpas. El empresario también aceptó que en estos años lo han señalado de cómplice, de colaboracionista y de ser parte de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, pero negó las acusaciones, asegurando que el sector privado ha defendido la institucionalidad. A Aguirre lo tildan de haber mantenido un amorío con Daniel Ortega hasta 2018, con el objetivo de conseguir beneficios para el COSEP. Aguirre dio a conocer su decisión un día antes de las elecciones en el COSEP, que se celebrarán el 8 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día del Empresario. El actual presidente del sector privado pasó semanas dando largas e inclusive afirmó que su postulación podría notificarla el propio día de las votaciones, porque así lo indican los estatutos. En su carta, resaltó que en todas las ocasiones en las que él figuró como candidato, siempre ganó por unanimidad y lamentó que este año, según su perspectiva, haya una campaña tan sucia, cuyos ejes han sido la descalificación y la manipulación. Michael Healy y Mario Hannon son hasta el momento los dos postulantes para encabezar el COSEP. Todo parece indicar que soplan aires divisionistas dentro de la bancada de diputados del Partido Liberal Constitucionalista. Al menos ocho parlamentarios de los 14 que integran ese grupo estarían preparando su salida para hacer su propia bancadita, lo que dejaría al PLC con solo seis legisladores, al menos que decidan aplicarles la ley del transfugismo político para despojarlos de sus escaños. Artículo 66 tiene en su poder unas cartas en donde los cinco diputados que fueron electos dentro del PLC hacen la solicitud a su jefe de bancada, Maximino Rodríguez, para que no se les continúe deduciendo el dinero que les retienen de sus salarios como aportes para el partido. En respuesta, Rodríguez les negó la solicitud. De acuerdo con una fuente dentro de ese grupo parlamentario, esas cartas, fechadas en 3 de septiembre de 2020, en realidad lo que encierran es el anuncio que ya no quieren aportar dinero para la bancada del PLC, porque se van a formar su propia bancadita. El Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó el recurso de amparo que interpuso Victoria Lacayo, Victoria Cárdenas y Gabriela Cárdenas, tras el dictamen de la jueza orteguista Isabel Castro Martínez, quien giró orden de captura y de allanamiento en contra de ellas por el supuesto delito de defraudación tributaria a la Alcaldía de Managua por no pagar 9.478.000 córdobas en impuestos generados por la inmobiliaria Intermeso del Bosque. Las señaladas son la suegra, esposa y cuñada del miembro de la Alianza Cívica Juan Sebastián Chamorro, a quienes el régimen amenaza con prisión. El opositor sostiene que esta persecución es parte de la intimidación de la dictadura, que ahora implementa el terrorismo fiscal para confiscar bienes. Los nicaragüenses podrían retornar a las calles a protestar en 2021. Eso es lo que proyecta un estudio presentado por el Funides, en el que se detalla que debido a que las demandas de justicia, libertad y democracia siguen sin lograrse, los ciudadanos, en medio del descontento, podrían nuevamente revelarse, lo que llevaría a una repetición del escenario de 2018, en especial porque el próximo año es decisivo por ser electoral.